¡Suscríbete al canal! Nos queda el 18 y creo que el 19 ¿Qué hay por aquí? Comprar, armas no va a haber nada nuevo No, no hay nada nuevo, accesorios tampoco Recuperación, tengo un poquito de todo Yo creo que vamos bien Mejorar cartas, ¿podemos mejorar algo? ¡Ey! Coperniquita Por cierto, que vil llevo con Copernica Mazos Escalofrío, Tempestad, Tornado Ah, puedo mejorarme la Tempestad, acabo de verlo, creo Eh, mejorar Aquí estamos Tempestad, con una estrella 561, vámonos Vámonos, papá Vámonos, mis panas ¿Qué está pasando? No se ha mucho frío de repente Estamos al aire libre Pabela No me refiero a ese tipo de frío Es como si... Bueno, bueno Pero si es la hija del tendero ¿Qué pasa? Espero que hayas entendido A qué lugar perteneces Por lo de tu baja cuna y todo eso No me extraña que el gremio no te quisiera Fracasada Oye, ¿quién te crees que eres? Bueno, cada uno insulta a la otra, ¿no? Y aquí viene la oveja negra de la sociedad quimista Suena en verdad Qué ingeniosa Siempre pensando que sabe más que los demás Pero aún así nunca cumplió las expectativas de nadie Patética Eh, petarda Déjale en paz de una piñetera, ¿ves? Anda, el ermitaño... No sé qué Oye, no me llames así Siempre apartando a la gente de ti Antes de que les dé tiempo a abandonarte Esconderte en el sotano de tu madre Me parece tu destino ideal Pero ella debe estar tan harta de ti como nosotros Marginado Eh No lo escuchéis Plantadles cara Vale, son retrospectros se llamaban, ¿no? ¿Serán inmunes al físico? No, son muy fuertes contra el físico Pero no tienen nada de resistencia al fuego, ¿no? Son débiles al fuego Espérate, que sacrificamos Podemos quitarnos esto El escudo podemos dejar Equilibrate Ah, esto es lo que te da un montón de cartas, ¿no? Pues podemos hacer esto Un escalofrío Y un equilibrate, ¿no? Ah, que hacen nuestros ítems O sea, nuestros ítems Utilizan nuestros hechizos Vale, Bushido Pero fuera corazones puede ser Ataque calculado Ataque calculado escala con Copérnica Pero como no tengo nada con Copérnica 1.500 la ha quitado Vale, fuego Au, chaval Apaño Vale, doble el fuego Eh, ¿puedo buscar algo? Vale, podemos hacer esto mejor Esto y puñetazo Si supiera Si habría sabido que eran Dios, campo de fuerza De haber sabido que eran resistentes al Que eran débiles al fuego Habría puesto el fuego, tío Más cartas de fuego, perdón No tengo nada para ella, tío Tengo esto, pero quiero combinarlo, eh Me gustaría combinarlo Ah... Pa, 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 pa Dios, el escudo que tienen Mira, mira Todo lo que le falta de vida Lo tiene de escudo Ni tú algo para quitarles escudo ¿No? Eh, confusión Dios Vaya hostia tocha, tío ¿Qué pasa? Ah, tiene... No me digas Vale, pues Eh... Aires de locura fuera Esto fuera Vale, hay que curar a este tío Bueno, voy a intentar hacer esto Dios, vaya puñetazo me ha metido Más campos de fuerza De verdad Y esta sigue stuneada Espérate Eh... Esto Esto Me podría quitar el cañón de cristal Pero es que con el cañón de cristal Puedo hacerle un montón de daño, tío Ay, perdón He minimizado el juego sin querer Sorry Tengo algo para quitar la parálisis El ungüento Vale, puedo tirar esto primero Y hacer cañón de cristal Más tormenta de fuego No, tormenta de fuego no quiero hacerlo Tempestad tampoco Tampoco Bueno, puedo hacer esto Realmente Me hace el mejor turno del mundo Toma, le he pegado la otra Nice Vale, pues cañón de cristal Látigo de este Y tormenta de esta Ah, sí que tengo el de fuego ¿Verdad? ¿Cómo que inmune? ¿Cómo que inmune? ¿Cómo que inmune? ¿Cómo que inmune? Tío, pensé que la X Era de que no recibía daño de fuego O sea, que le aumentaba mucho El daño de fuego Ay, Jerry Eres tontísimo, bro Buah, lo que acabo de desperdiciar ahí Bueno, un logro Médico de urgencias Lo que acabo de desperdiciar ahí Qué pasada, tío Vale, puño va por fuera Regeneración fuera Corte A ver si puede buffarnos Nada, se paraliza No, campo de fuerza El campo de fuerza es muy bestia El campo de fuerza es muy bestia Dios Este combate es muy difícil, eh Este combate es muy jodido, tío Buena 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 Por favor, que no le tiren cura Bueno, aún puedo matarle Aún puedo matarle Le puedo matar con esto, eh Con los orígenes Podemos hacer puñetazo Regeneración No Orígenes Y sobrecarga Es un poco me Bien Una menos Vale Bien, 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 bien Está paralizado él Eh Fuera el cañón de cristal Joder, con la concentración, tío Necesito algo para curarla, eh Para curarla Pues en curativa Vale Y aquí Bushido Vale Estos a que son débiles Vale Al no hace efectos Daño físico Y tiene mucha resistencia arcana ¿Y ella? Tiene mucha resistencia a todo Menos al físico Vale Pues entonces Bushido Y hostia a ella Tiene resistencia a eléctrico No Ella sí Vale Pues vamos a darle caña a él Toma, mil y pico Bien Dios, el campo de fuerza Ese es muy bestia Que barbaridad No, no sirve de nada eso A curarse Vaya combate más largo, eh Buena, buenísima Vaya curación rica me he metido ahí Al fuego Vale, nada Pues podemos hacer Rayo Fuego Fuego Quemado Vale, parálisis en ninguno Estupendo Y tú Golpe aquí Perfora corazones Y esto también Ahora es mucho más fácil, eh Sin la otra tonta Pegándome hostias El combate más sencillo Joder Con el campo de fuerza, tío ¿Quieres parar? Con el campo de fuerza Que está rotísimo Cabrona Vale, esto aquí Esto aquí Buenísima Toma, se lo tira el otro Tiro un doble quemado Ah, no Quemado y veneno Ja, ja Vale, pues Cañón de cristal Espérate, al frío ¿Quién era débil al frío? Ninguno de los dos es débil al frío, ¿no? Ella tiene mucha aritencia al frío Vale Vale, pues esto Esto por aquí Esto por aquí No, igual Mejor esto Y esto Vale, así mejor Toma Va a tirar campo de fuerza otra vez, eh La estúpida esta Entonces hay que ir a por ella Eh, espérate Fuera regeneración Fuera sobrecarga Toma Toma A ver si le mata Nice Uno menos Vale, solo queda ella Solo quedas tú Me quedaré F Y a ti te vamos a hacer Gracia divina Perfora corazones Y esto Está muerta Buah, chaval Que esmurfeada, ¿no? Que poquita experiencia Jarrón Jarrón Azoz Lingote de adamantio Y pluma de fénix O sea, un componente bastante tocho Para cartas Para las mejores cartas Lo conseguimos Se han ido Chicos No vais a dejarme solo, ¿verdad? ¿Qué? Nunca Recuerdas lo que te dije en el campamento de verano Llega mis cosas No, tontaina Que somos un equipo Para bien O para mal Sí, nos cubrimos las espaldas Pase lo que pase ¿Estás llorando? Claro que no Eso es lo que aquí hace mucho viento Una vez derrotados Sus demonios internos Nuestros seres Continuaron su camino Y vieron su espíritu Y amistad Reforzados Vale, seguimos Bien ¿Qué será? ¿Full Boss Es esta torre? No tiene pinta De que haya tesoros, ¿no? Igual es Full Boss Es esto Sí, esto es otro boss Porque había otra estatua al lado ¿Qué es esta extraña sensación? Sí, es como que siento frío Pero no del exterior Ahora son las copias de De Tara y Tain Y de Oric, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y oriquear? ¿Qué? ¿Me lo dices a mí, imbécil? Qué borde y cruel Y pensar que tú eres la imprudente Que tienes que proteger a los demás Pero lo único que haces Es amorchornar Que les tienes que cuidar Eso no es verdad, yo Dejas que los demás Nos manipulen Te odio por tratarme Siempre como un niño desgraciado No lo hago a propósito No la escuches, hermana Ja Y tú solo entorpeces el camino Desanimas a cualquiera ¿No puedes hacer algo por ti mismo? Pfff Retrasas a todo el mundo Yo no quiero Decepcionarte Lo que hice no es verdad Ya hemos visto Todo lo que estáis muy unidos Plantadle cara Ah, contra ellas dos Nada más 13.000 de vida Hola Vale, esto por aquí Ah, que son débiles Muy resistencial A la A la escarcha E inmune al arcano Evidentemente Y ella es muy resistente Al fuego E inmune al arcano Las dos son inmunes Al arcano Ella es inmune al frío Bueno, resistencia al frío Y tú eres inmune al fuego Bueno, resistencia al fuego Entonces Tenemos esto Y Vale, este turno No es el mejor del mundo Pero A ver, ¿qué hacen? Infectar Bien No le he aplicado el veneno Buenísimo Vale, tú eras inmune al fuego Bueno, débil al fuego Y tú eras débil Vale, perfecto Pues Lo suyo va a ser Quitarnos esto Gracia divina Podría estar bien Utilizarlo, ¿verdad? Ah En serio, tío Vale, pues voy a tirarme Regeneración Hacer fuego aquí No es el mejor turno del mundo Hacer fuego psíquico Uf Igual me falta algo Para Para Quitarles los debuffos Vale Bushido Gracia divina Mejor que Perforzones Son bastante fuertes Son bastante fuertes No les venenes Por favor Gracias Bien Podemos tirar Cañón Fuego aquí Y relámpago Voy a ir a por una de ellas A tope Condena Condena Hostias ¿Qué me acaban de hacer? ¿Qué coño me acaban de hacer, tío? Veneno Veneno What the fuck No estaba muy bien Eso que me han hecho, eh Vale Me curo un poco Joder Vale Esto fuera Concentración Concentración No me vendría mal Concentración Podríamos tirar Concentración Equilíbrate Y escalofrí No, este era débil Este era fuerte Contra el relámpago No, es que quiero Quiero acumular Dios, mil y pico, eh Madre de Dios Pero que son Esos daños Pero que son esos daños No puedes jugar nada, ¿no? No Dios santísimo, tío Dios santísimo, tío Matará una cuanto antes, tío Vale, tiene los poderes Estoy muerto Qué fumada Qué fumada, qué está pasando Este combate es una locura, eh Un 400, vale Esto es una mierda Y tengo el daño reducido La vida reducida Todo Voy a tirarme Pociones Este turno Ya está Madre de Jesucristo Loco Pero que está pasando Ay, me estoy cabreando, eh Me estoy cabreando Que alucinas Vale Golpe Golpe Madre mía Nada, tío No me queda para resucitar, ¿no? Ahí me queda otro No he de vida, Copérnica Vale, una menos Pero ya se muere, ya, eh Se me mueren todos, tío Vale, otra poción curativa por aquí Y tú tírate una de 100% Chaval, pero Qué fumada de combate, eh No puedo hacer nada Puedo dar un puñetazo Y tirar regeneración No, nada Voy a dar un puñetazo Por favor, quítate todas las cartas De este día No puedo hacer nada, tío Ah, pero me queda uno de estos Qué fumada de combate, eh Vaya fumada de combate, hermano Pum Cañón de cristales Un poco suicidio Espera, que no puedo permitir Que me la maten de nuevo Tengo que curarla, eh Entonces aquí puede ser cañón de cristal La erupción no le va a hacer nada, ¿no? Vale Eso te va a doler bastante Buah, le acabo de meter Una paliza Esto aquí Esto aquí Espérate Fuera esto Fuera esto Estar inmune al fuego, ¿no? Vale, bien Ahora debería poder matarla ahora Mira, con el busido Más esto Y un relámpago Yo creo que muere Vale Joder, hermano Igual se han pasado un poco, ¿no? ¿Será que estoy under level? Sí que a veces te doy órdenes Pero eso no quiere decir que no esté orgullosa de ti Esto es lo que me queda Y si te pasase algo Siempre te dejo llevar Siempre te dejo llevar ¿Cómo? Siempre te dejo llevar el liderazgo Porque eres muy fuerte Pero no olvides que siempre puedes contar conmigo Cuando lo necesites Qué bonitos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hace tanto viento? Nos vamos Irá concentrada Inflige 90 en el físico un rival cuatro veces Vale Una gran cosa eso, ¿no? Igual debería ya ponerme alguna carta O algún mazo Espera Tengo que volver con la Ahí está Tengo que volver con la tendera Gracias Vuestra determinación es admirable Pero asegurad de reponer vuestro inventario Oh, eso me lo hice porque viene combate final O algo así Vale, pues Kit restaurador Tendré que comprar Voy a comprar cinco Pociones curativas Seis pociones curativas Y un elixir reparador Vale, entonces voy a vender cosas Tío Esto lo voy a vender Voy a comprar más objetos de estos No, este es muy caro Pociones curativas Y restaurador Vale ¿Qué hace que hay un cristal mejorado? Aumenta cuatro puntos El normal El normal aumenta tres Vale, mejoralo ¿Algo más? No Oric, ¿puedes mejorar algo? ¿Y tú? Vale ¿Viene aquí atrás? No Igual viene boss o algo, ¿no? Espera, por aquí vine No, ¿por dónde vine? Ah, vale Un poco tonto soy Otro combate, ¿no? Contra Oric Falta Oric Míralo Estoy preocupado Ahora siento ese frío Hasta en el web tuétano No le dejaré apoderarse de mí Mirad al héroe estoico Tan sabio y seguro de sí mismo Siempre está ahí para los demás Pero nunca es el protagonista Mera charlatanería barata Soy muy consciente del papel De apoyo que desempeño Crees que te conoces la mar de bien Pero la verdad es que no tienes ni idea De quién eres en realidad Ayudas a este grupo A enfrentarse a sus enemigos Pero cuando le sobrevenga Lo más terrible de la muerte De las muertes Tú te quedarás otra vez al margen Escondido tu verdadero rostro No estás destinado a convertirte En una leyenda Buah, me tengo que enfrentar a tres Es cierto, Oric Este no es tu destino Es el nuestro Unidos como grupo Al infierno con los cuentos Y las leyendas Eso es Vamos a cerrarles el pico Estos fantasmas embusteros ¿Cuánta vida tienen? Ocho mil cada uno Es su puta madre Inmune al relámpago Inmune al arcano Inmune al frío Bueno, espérate ¿Quién es? Este es el arcano Este es el frío Y este es el relámpago A ver Si le doy crítico A Copérnica ¿Puedo meter el crítico Con esto? ¿Por qué le cura? Dios santo Ah, perfecto No les he quitado nada Les he cargado las ultimates Y a este no le he hecho nada de daño Ah, este es la careta Espérate un momento Más caras No sé qué Cura el 4% de la salud máxima Al recibir daño What the fuck El daño físico se inflige En forma de daño eléctrico Aumenta el daño eléctrico El problema es que Con el golpe crítico aumentado Vale, que esto es una fumada Y ya está, ¿no? Dios bendito ¿Este que era débil? Vale Ha sido un buen turno En verdad Toma Ha sido un buen turno este Muy bueno Muy, muy, muy Muy buen turno Vale, puedo hacer Esto Cañón de cristal Y una tempestad Le ha tirado No le ha tirado ni un solo rayo El que tenía que pegarle Qué pena Demonio y fortuna Dios Se les ha aumentado el daño Un montón a todos, ¿eh? Ay, mi madre Vale, ¿cómo puedo ganar aquí? Puedo curar a todo mi equipo O puedo aprovechar todo este daño O sea, todo esto y hacer Esto y esto, ¿sabes? Creo que es mejor ¿En serio se va a quedar el 19? ¿De verdad? Perdón, ¿eh? Perdón, gente Me acaba de tildear Que flipas Dame un puñetazo, por favor Coño, qué suerte Gracias Vale, una máscara menos Perdón por gritar Lo siento Vale, pues Hay que pegarle a este, ¿no? Este que era fuerte O que era débil Vale, el relámpago No le hace nada Pues bien Tengo full fuego aquí para ti, crack Podría haber quemado, ¿sabes? Fortuna Vale, luchido Toma Paralizado, ¿eh? Toma, te paraliza Jódete Bien Vale, esto fue Bueno, esto lo voy a guardar, ¿eh? La sobrecarga también Ese era El relámpago Vale, el relámpago No le hace nada a ese Así que fuera Buah, mira qué bien, tío Esto Esto Y esto Es decir, puedo jugar una carta más Al siguiente turno Toma, cabrón Esto Esto aquí Inmune el relámpago este, ¿no? Vale, está fuera Le va a caer toda la tempestad a este Toma Este va a costar matar, ¿eh? A este Vamos a costar Nos va a costar matarle Vale, esto no le hace daño al frío Fuera el frío Tenemos otra tempestad Perfecto Esto me gustaría utilizarlo Otra tempestad Y a ver si Consigue castear esto Bien Buah, se ha quedado en la mierda, ¿eh? Paralizado de más Jódete, cabrón Tutum Esto aquí Esto aquí Este no me hace falta La cura tampoco Esto es muy bueno Vale, pues mira Pum Ah, no puedo Igual con esto se muere ya, ¿eh? Let's go 32 de ataque En cuanto hemos matado a la primera máscara Ha sido sencillo el combate, ¿eh? Cierto Tuve mis dudas sobre nuestras posibilidades de tener éxito Pero pensamos o no Tenemos que continuar hasta el final Y hacerlo juntos Es la única manera de conseguirlo Venga Venga, vayamos de una vez a buscar a Gilgamesh Vámonos Aquí no hay nada, ¿no? Ojito, ¿eh? Tatua esta ¿Qué pasa? Jolequita Esto va a ser tu combate Se acabó el juego, Gilgamesh No te dejaremos despertar a ese monstruo A ver Un momento, gente Tengo una llamada importante Perdón, es que Bueno, no importa Es una cosa Una cosa médica, perdón Perdonad si me ausento Así en medio del vídeo, ¿vale? Pero porque Es importante Luego os cuento Voy a intentar cerrar el vídeo Si no haces caso a mis palabras No tendré más remedio que recubrir la espada Al fin nos vemos cara a cara Ya sabes que siempre he preferido la acción Antes que las palabras No siempre nos ponemos de acuerdo Para resolver los problemas Pero despertar a la bestia Es algo más que insensato Incluso para alguien como tú Mi insensato Yo del pasado Mato a esa bestia Y voy a volver a hacerlo Pero te diré una cosa Si tu patética tropa Se siente llamada por el destino Que dé un paso al frente Una pelea justa Contra el verdadero héroe antiguo Otra pelea, tío Déjame respirar, ¿no? Oh, qué tierno Bueno, a mis articulaciones Les vendría mal calentar un poco No voy a rendirme Me decepcionaría que lo hicieras Joder, chaval Un poquito de 25 mil A ver No tiene resistencias Pero es inmune a todo Vale, a ver Wow Es inmune a todo Y la he quemado Golpe legendario Golpe helado A ver, vamos a ver No era inmune a todo Ah, a todo menos al fuego Qué casualidad Me gustaría tirarme la regeneración Tío Es inmune a la locura Esto es locura, ¿no? Confusión, perdón Vale, pues esto es fuera Un momento, chavales Un momento, chavales Así hacemos crack Así hacemos crack y crack Bien Grandeza Uf, le queda nada para hacer el poder, eh Vale, puñetazo Regeneración No, la sobrecarga No, la sobrecarga no la quiero usar Tampoco la quiero tirar Bueno, espérate ¿Qué pasa si la combino? ¿Qué hacía? Causa parálisis durante tres turnos Vale, pero este tío Este tío no tiene Vale, sí O sea, que da igual Puñetazo Regeneración Equilíbrate Subyugar Eso no ha sido el ataque especial, eh Perdón Eh Dios ¿Qué paliza le he dado, no? ¡Dios! ¿Ha visto la hostia que me ha soltado? Ahí va Vale, mecánico Y esto Un turno un poco pocho Chicos, no te sebes No te sebes como un personaje Eres un hijo de puta Calentamiento ¿What? Voy a morir, ¿no? Voy a dejar que me mate Igual hay que dejar que me mate Vale, estupendo No le puedo ganar, ¿no? ¿No le puedo ganar? ¿O es que está preparado para perder? ¿O? Partida, un momento ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Yo voy a dejar que me mate Castigar Tiene el poder otra vez Counter Están derrotados Ah, no Que hay que pasarse el juego así Hay que enfrentarle así O sea, el tío resucita Y te hace ataques de milipig Ah, vale, perfecto Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Ya al siguiente episodio Me prepararé mejor Y... Intentamos derrotarlo Gente, siento dejarle el episodio tan pronto Pero, digo, tengo un... Un problema urgente aquí Familiar, médico Y estoy atento Más al móvil que a la partida Lo siento mucho Voy a intentar prepararme mejor Dame consejillos Para enfrentar esta pelea, ¿vale? Porque parece que va a ser complicada Nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!